Para escuchar esta información, lo invitamos a que utilice audífonos y así viva una experiencia tridimensional, es decir, oír estos sonidos de una forma tan real que sentirá que está pasando al lado suyo. Se trata de una tecnología para creaciones audiovisuales. Consiste en tener un prototipo cabeza, como se puede ver, que es muy similar a una cabeza humana, con el fin de hacer grabaciones de sonido de la misma manera que el ser humano escucha. Esta innovadora cabeza tiene adaptado un micrófono en cada oído que permite recibir sonidos ambientes. Amplía la percepción del sonido, haciendo que los paisajes sonoros sean muchísimo más ricos, de que las personas cuando lo escuchan se sientan en el lugar. Y hay muchas más aplicaciones como el acústico. Nuestro canal Telemedellín ya introdujo esta tecnología para grabar la vieja teca y permitirles a las personas que ven el programa desde sus casas que se sientan en la fiesta con las orquestas. Este proyecto fue realizado gracias a la investigación que iniciaron en el 2012 las universidades de Medellín y San Buenaventura. El dispositivo puede ser adaptado a cámaras de video y trípodes que permitan grabar creando entornos sonoros virtuales.